¿Cómo podemos ver que tengo la diferencia de ojos? Es porque vamos a hablar de otra de nuestras artistas favoritas que siempre también luce fabulosa y es Thalía. Thalía la podíamos ver hace 20 años atrás con sus cejas más finitas y con sus ojos pintados de azul. Otro color que viene súper en tendencia para esta época de fiestas y todo, el azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí la vemos ahora con las cejas un poquito más marcadas. Vamos a marcar un poco las cejas, a diferencia de cómo la tengo una y la otra. Es súper fácil, primero la vamos a peinar y vamos a enmarcar bien el ángulo de abajo y el ángulo de arriba. Eso abre muchísimo la mirada, miren la diferencia entre una ceja y la otra. Y eso, bueno, se marcaba mucho en la época, antes, hace 20 años, usaban finitas las cejas y ahora todo el mundo las usa gruesas. No, ahora mientras más gruesas, más espectacular te ves. Y la verdad levanta mucho la mirada. Y la otra cosita que hablábamos era de las sombras azules. En vez de usarlas tan rígidas o tan estructuradas como las tengo en esta parte.